Lo primero que quería hacer es daros las gracias a todos vosotros por estar aquí una tarde más, en especial a FX Street por organizar el evento. Son muy interesantes estos webinars que organiza FX Street y son muchos los que organizan todas las semanas y les tenemos que dar las gracias por ello y en especial a ti Vicky por organizarlo todo. En la parte sur de la ciudad norteamericana de Chicago, en el año 1927, nace un equipo de baloncesto íntegramente constituido por jugadores afroamericanos, que en aquella época era ya bastante complicado por los conflictos raciales que había en el país, que vino a revolucionar el baloncesto conocido por su superioridad ante los rivales y por su espectacularidad. Inicialmente los partidos que jugaron fueron la mayoría en el sur de Illinois, del estado de Illinois y poco a poco fueron incorporando paulatinamente jugadas cómicas de una gran coordinación y habilidad. Había lanzamientos a canastas increíbles, juegos malabares con el balón, hasta el punto que fueron más conocidos como espectáculo que como un equipo de deportistas. Este equipo legendario se conocía como los Harlem Globetrotters, a pesar de que no fue hasta más de 40 años después que jugaron su primer partido en el Harlem de Nueva York. Es curioso, pero escogieron este nombre de Harlem porque Harlem entonces era considerado como el centro de la cultura afroamericana en aquel entonces. Esta gente jugaba tan bien en sus inicios que nadie quería jugar contra ellos, porque todos quedaban vapuleados por la superioridad técnica, la coordinación, la superioridad física del equipo. Desde entonces son multitud de partidos de exhibición los que este equipo ha disputado en más de 80 años a lo largo de todo el mundo, capaces de dejar a los espectadores atónitos y pareciendo que eran imposibles de ser batidos en la cancha. Sin embargo, curiosamente este equipo no ha participado en lo que es en la liga principal de la NBA y se ha mantenido siempre en los circuitos de las ligas independientes. ¿Por qué? Vamos a verlo a lo largo de esta presentación. Y convendréis conmigo que una cosa es el baloncesto real y otra muy diferente es el baloncesto de exhibición o baloncesto espectáculo. No es lo mismo ganar con regularidad que ser espectacular. Y de hecho a menudo ambas cosas son incompatibles. No es lo mismo el juego que despliega los Ángeles Lakers que el juego que exhibe los Harlem Globetrotters. De hecho, muchas de las jugadas de los Globetrotters son hasta ilegales. De la misma manera que no es lo mismo un partido de fútbol de exhibición o amistoso que un partido en el que te lo juegas todo hasta la final de la Copa del Mundo. ¿O es que acaso juega igual España en los últimos partidos de Sudáfrica que los amistosos que disputó posteriormente? No juega igual. No solo España, ningún equipo juega igual. No es lo mismo tener que arriesgar la Copa del Mundo, dejar tu defensa descuidada, que te da igual ganar o perder. Pues de la misma manera no es lo mismo el trading real que el trading espectáculo. No es lo mismo. Y eso para mí es lo que son los concursos de trading. Trading espectáculo. Son interesantes entretenimientos que suelen ofrecer rendimientos espectaculares de sus ganadores, especialmente si estos se desarrollan en cuentas demo, donde la sensación de riesgo es menor y los traders son capaces de arriesgar mucho más y sin miedo a perder dinero. Está demostrado. Los resultados de los concursos cuando se hacen con cuentas demo son muy superiores a los resultados cuando se realizan con cuentas reales. Hay algunos concursos con reglas muy estrictas y complejas que los organizadores redactan con la intención de aproximar la experiencia del concurso, la experiencia del trading, lo más posible a la experiencia de la operativa real. Pero aún así no suelen conseguirlo y también suelen presentar ganadores con resultados mensuales espectaculares. Al final siempre hay alguien que encuentra la manera no de burlar el reglamento porque no es exactamente que lo burlen, pero sí de encontrar el truco al reglamento, el truco al sistema de trading para obtener un rendimiento espectacular que no podría obtener o no debería obtener o no podría arriesgar en una cuenta real. Pero, ¿pueden conseguirse estos resultados tan espectaculares? ¿Debe ser este nuestro objetivo? Y si no es así, ¿qué podemos aprender de los concursos de trading? De todo se puede aprender. Bueno, yo os digo que desde luego esos resultados, pues claro que pueden conseguirse. Por poder conseguirse, claro que pueden conseguirse. La prueba de que se consiguen es que hay ganadores de muchos concursos que hay a lo largo de todo el mundo que consiguen esos rendimientos. Pero hay que tener en cuenta que no son resultados realistas y por lo tanto no deben llevar a nadie al engaño de pensar que en el trading se consiguen estos resultados de forma regular. Os tengo que decir que en mi caso hace ya bastantes años que no participo en ninguno. En mis inicios como trader, cuando comencé a formarme como trader, sí que participé en alguno. Sin demasiado éxito, por cierto. Y dejé de participar a medida que ganaba experiencia porque me di cuenta que la forma de operar correcta no es la que se practica en los concursos de trading. Y eso es de lo que os quiero hablar aquí. Me gustaría que al final del día de hoy os quede una idea muy clara que una cosa es el trading de los concursos y otra cosa es el trading que ejercemos los traders en el día a día. No tiene nada que ver con los años y la experiencia. Digamos que ya no me sorprende ver esos resultados tan buenos porque entiendo mucho mejor los mecanismos que hay detrás que es lo que ha llevado a obtenerlos. Pero quiero compartir los más importantes de estos mecanismos con vosotros porque en unos casos pueden ser lecciones muy valiosas sobre lo que no hay que hacer y en otros casos podemos aprender cosas interesantes. Bien, a partir de ahora, fijaos en este triangulito amarillo tan grande que he dibujado todo lo que vamos a hablar a partir de ahora debéis tener en cuenta que son técnicas de elevadísimo riesgo y que en absoluto lo recomiendo para vuestra operativa real de día a día ya que las probabilidades de que destrocéis la cuenta usándolas son altísimas. Insisto, y como dicen en los programas de televisión, no hagáis esto en casa, por favor, no lo hagáis. Lo voy a repetir varias veces a lo largo de la exposición. Aún así dejaré este icono amarillo de advertencia en la parte superior de las diopositivas en las que quiera que recordáis o tengáis una especial precaución por el elevado riesgo del consejo que daré en cada momento. Muy bien, os voy a dar básicamente tres claves. Las que yo creo que son las más importantes de todos los que ganan un concurso de trading basado en rentabilidad. ¿Vale? Porque, insisto, hay concursos de trading con unas reglas más complejas que incluso puede que tengan un jurado o que tengan decisiones más subjetivas. Pero las tres reglas que os voy a dar ahora son en lo que concierne a los concursos de trading cuyo ranking está establecido simplemente por la rentabilidad en un periodo dado como pueda ser un mes, un trimestre, etc. ¿Vale? Trading basado en rentabilidad. Y recordad, por favor, que no son consejos para vuestro trading con dinero real en vuestro día a día. ¿Vale? La primera clave y más evidente y más intuitiva y que muchos de vosotros conocéis y es que van apalancados hasta las cachas, como dirían los castizos. Van muy apalancados. Toman operaciones muy apalancadas con la finalidad de hacer crecer el capital muy rápidamente asumiendo el máximo apalancamiento que les permite la plataforma del concurso y jugándosela mucho con el margin call. Es decir, toman el máximo apalancamiento que les permite sin que se les dispare el margin call en cuanto la operación se les vaya ligeramente en contra. Pero recordad, me habéis oído decir muchas veces que no debemos arriesgar más del 1% por operación. En este tipo de trading de alto riesgo se suele arriesgar sin problemas hasta el 30% o más por operación y a veces hasta el 100%. Si es en cuenta demo, pues fíjate, lo peor que puede ocurrir es que estés fuera del concurso, pero no has perdido dinero. Entonces, van muy apalancados. Una cosa que suelen hacer también los ganadores de estos concursos es que al principio van muy apalancados y a medida que consiguen, si han cumplido con los siguientes factores que vamos a ver ahora a lo largo de la exposición, si les va bien y consiguen entrar en los primeros lugares del ranking o incluso en la primera posición, dejan de operar con tanto apalancamiento para gestionar el riesgo y solo toman un nuevo riesgo tan apalancados en caso de que pierdan la primera posición o las primeras posiciones. La segunda y para mí más interesante de las claves y posiblemente menos intuitiva es que siguen unas estrategias y una gestión de sus operaciones buscando un elevado porcentaje de aciertos. Y aquí hay mucho de lo que hablar. Los que menos me conocéis puede que estéis diciendo, claro, mira Yuri, qué listo es. Nos dice que se gana con un alto porcentaje de aciertos. Así cualquiera, ¿verdad? Pero en cambio los que me conocéis de más tiempo y sobre todo los que sois alumnos míos, que veo aquí en la sala algunos, seguramente ya sabéis todo lo que implica tener un sistema con un elevado porcentaje de aciertos. Sabéis que no es a cambio de nada. Lo sabéis muy bien. Vamos a explicarlo aquí un poquito. Pero yo os pregunto, ¿creéis que un sistema con un alto porcentaje de aciertos es ganador? Lo voy a preguntar de otra manera. ¿Todos los sistemas, por ejemplo, con un 80% o un 90% de aciertos son ganadores? Me gustaría que contestarais. La pregunta os la estoy haciendo a vosotros. Contestadme, por favor. ¿Creéis que todos los sistemas que tengan, por ejemplo, un 80% de aciertos son ganadores? ¿Estoy viendo ya alumnos míos contestando? No, 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 no. Venga, alguien que diga sí. No necesariamente. No falta saber el ratio riesgo. Muy bien, nos vamos orientando. Depende el money management y la gestión del riesgo. Dice Ángel. Bueno, ahí habría que matizar un poco. No, no para nada, dice Arturo Gustavo. Ariel, no necesariamente. RCA dice depende del ratio riesgo-beneficio. O más bien del ratio de beneficio-pérdida. Ale, no, depende de cuánto gana y cuánto pierde. Muy bien, muy bien. Veo que en esta sala todos tenéis muy buen nivel. Porque estáis viendo perfectamente por dónde va el truco de todo esto. Efectivamente, la respuesta es que no. Uno puede tener un alto porcentaje de aciertos y tener un sistema perdedor en el largo plazo. Pero que sea perdedor en el largo plazo no quiere decir que no pueda tener la fortuna de obtener una racha ganadora lo suficientemente larga como para ganar un mes o un trimestre. ¿Qué es lo que dura un concurso de trading? La ruleta de los casinos, por ejemplo. Sabemos que a la larga siempre gana el casino. Tienen lo que se llama una expectativa negativa, una esperanza matemática perdedora. Pero eso no quiere decir que no podamos ganar en la misma en un número determinado de tiradas. Lo que ocurre es que si extendemos ese número determinado de tiradas, si seguimos jugando perderemos, lo devolveremos todo porque estamos ante un sistema perdedor. ¿Vale? Entonces vamos a explicarlo con un poquito más detalle. Fijaos en esta tabla. Los que me conocéis habéis visto esta tabla más veces. La he explicado en algún webinar incluso hay algún vídeo en el que explico este concepto de esperanza matemática. Fijaos en esta tabla. La columna de la izquierda, la que está más a la izquierda de todo, porcentaje de aciertos. Sería el 90%, el 80%, el 70%, 60%, 50%, etc. ¿Vale? Entonces, un sistema que tuviera un porcentaje de aciertos del 80% y un sistema y que tuviera un porcentaje de fallos del 20% estaría en la segunda fila. ¿Vale? Las columnas. ¿Qué nos indican las columnas? Lo que estabais diciendo alguno. El ratio de ganancia, también llamado ratio win-loss, también llamado ratio de beneficios. Que no es otra cosa que el beneficio medio dividido de la pérdida media. Dicho de otra manera, lo que ganamos cuando ganamos dividido entre lo que perdemos cuando perdemos. con independencia de cuántas veces eso ocurra. ¿Vale? Por ejemplo, un ratio de ganancia de 1, es decir, esta columnita de en medio, la que dice 1, esta columna que dice 1, quiere decir que cuando ganamos, ganamos de media lo mismo que cuando perdemos. Ganamos 1, perdemos 1. Si fuera de 2, querría decir que cuando ganamos, ganamos 2, y cuando perdemos, perdemos 1. Y si fuera de 0,5, querría decir que cuando ganamos, ganamos la mitad de lo que perdemos, o de lo que arriesgamos. ¿Vale? Y como veis, está en relación directa. Todos los números que están en rojo, nos dan un resultado negativo, quiere decir, esperanza matemática negativa. ¿Vale? Es decir, nos podemos encontrar con un sistema que tenga un 70% de aciertos, como la de la tercera fila, 70%, pero que como no gane con un ratio de ganancia, como no tenga un ratio de ganancia superior, o del entorno de 0,5, perderá. Así que cuidado con tomar solo uno de estos conceptos. Hay gente que habla solo del porcentaje de aciertos. Y hablar de una cosa sin hablar de la otra es incorrecto. Y hay gente que habla solo del ratio de ganancia, diciendo que un sistema de trading necesita un ratio de ganancia de 2 a 1. Cuidado con eso también, porque un ratio de 2 a 1 por sí mismo no nos dice nada. Porque con un ratio de 2 a 1 podemos ser perdedores si no somos capaces de acertar más del 30% a las veces. Como veis en esta fila de aquí. ¿Vale? Entonces, aquí estamos hablando de un concurso de trading. Y en un concurso de trading lo que buscamos es tener un alto porcentaje de aciertos. ¿Vale? Pero, ¿cuál es la ventaja de usar un alto porcentaje de aciertos en un concurso si, como estoy diciendo, con eso no es suficiente para ganar? Muy bien, pues yo os lo voy a decir. Pues porque con un alto porcentaje de aciertos es más probable o fácil conseguir concentrar una racha ganadora. La probabilidad de tener una racha ganadora larga es mayor. Cuanto mayor es el porcentaje de aciertos más probabilidad hay de que durante el tiempo que dura el concurso de trading haga muchas operaciones positivas. ¿Vale? Fijaos en esta fórmula. Está hecha para el 90% de aciertos. Es decir, el porcentaje de aciertos dividido entre 100 y todo ello elevado al número de aciertos que pretendo me da un resultado que es la probabilidad de conseguirlo. ¿Vale? Por ejemplo, para un 90% de aciertos conseguir 10 operaciones consecutivas ganadoras nos da una probabilidad aproximada del 35% o más de uno de cada tres ocasiones de conseguir 10 operaciones consecutivas ganadoras. Si eso lo mezclamos con el otro ingrediente explosivo que es el apalancamiento un fuerte apalancamiento que se utiliza en los concursos perdonad un segundo ejemplo al 80% fijaos al 80% ya baja al 10% la probabilidad de conseguir 10 operaciones consecutivas. ¿Vale? Y os decía todo esto mezclado con la gasolina de un apalancamiento muy potente y si calculamos cómo evolucionaría nuestra cuenta partiendo por ejemplo de 1000 dólares o 1000 euros con una rentabilidad kamikaze por eso está el triangulito amarillo arriba a la derecha kamikaze porque esto no es recomendable yo siempre digo que el 1% pero imaginaos que en un concurso de trading alguien arriesga para obtener una rentabilidad por ejemplo del 30% por operación que es una salvajada en la vida real pero en un concurso de trading se puede hacer sobre todo si se encuentra demo pues con un 30% por operación en 10 operaciones consecutivas positivas que teníamos un 35% de probabilidad de conseguirlo habríamos multiplicado nuestra cuenta por 10 habríamos obtenido un rendimiento el 960% esto ya empiezan a ser rentabilidades de concurso es cierto que la mayoría de las ocasiones no lo hacen haciendo solo 10 operaciones positivas claro pero que lo consiguen con una concentración de operaciones ganadoras eso está muy claro y lo hacen con concentración de operaciones ganadoras muy apalancados y por lo tanto buscando un elevado porcentaje de aciertos bien ahora aquellos que no me conocéis estaréis pensando si hombre como si fuera tan fácil conseguir un porcentaje de aciertos alto bueno pues yo os tengo que decir que si es fácil una cosa insisto es conseguir un porcentaje de aciertos alto y otra cosa es conseguir un sistema con un porcentaje de aciertos alto y esperanza matemática positiva es decir con un buen ratio beneficio riesgo vale una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa pero conseguir un porcentaje alto de aciertos es relativamente fácil y os voy a dar algunos ejemplos y algunas técnicas para conseguirlo vale y todas ellas con el triangulito de advertencia porque no os lo recomiendo para el trading real es demasiado arriesgado y no implica ganar en el largo plazo de hecho suele ser la receta ideal para el desastre pero recordad aquí hablamos de un concurso de trading advertencia algunos trucos para conseguir un alto porcentaje de aciertos fijaos en el rótulo entramos en carretera peligrosa terreno inhóspito y peligroso pero en fin primero triangulito amarillo vale primer truco sería tan fácil sería tan fácil como poner la toma de beneficios cerca y el stop muy lejos imaginaos una estrategia que tenga por ejemplo un take profit a 5 pips y un stop loss a 50 o 100 pips yo no os lo recomendaría en el trading real pero para un concurso porque no sería un sistema que tendría un alto porcentaje de aciertos eso seguro porque sería muy fácil que tocara el objetivo y tendría mucho espacio el precio mucho espacio para respirar mucho espacio para respirar que ocurre que cuando ganase ganaría poquito y cuando perdiese perdería mucho pero recordar que lo que está buscando ese truco es un alto porcentaje de aciertos para intentar tener la fortuna de acumular operaciones ganadoras mientras dura el concurso de trading segundo y más de locos todavía triangulito amarillo el porcentaje de aciertos sería muy alto también si operamos sin stop loss el problema es que cuando nos saltase la operación cuando perdiésemos seguramente sería un margin call y nos destrazería la cuenta es decir ganaríamos poquito en cada operación iríamos a bocaditos chiquititos arriesgándonos a no tener un margin call que es lo que ocurre que si realizas esto muy apalancado y operando a favor de tendencia en operaciones escogiendo pares que estén muy tendenciales pues la probabilidad de aciertos es todavía mayor ¿vale? pero recordar yo no lo recomiendo esto ¿de acuerdo? estos son dos trucos importantes para conseguir un alto porcentaje de aciertos pero nos ha quedado una tercera clave una tercera clave para ganar los concursos de trading recordar el primero era ir muy apalancados el segundo era utilizar técnicas que nos den un alto porcentaje de aciertos para intentar concentrar el número de operaciones positivas mientras dura el concurso de trading y la tercera y muy importante no nos podemos olvidar tener suerte tener mucha suerte porque son técnicas altamente arriesgadas que necesitan un importante factor de suerte para que tengan éxito durante el periodo que dura el concurso y recordar que en ningún caso deben ser usadas en nuestro trading real donde y me lo habréis oído decir muchas veces en nuestro trading real no buscamos tener suerte la suerte y el trading no combinan bien quien haga trading esperando tener suerte o fortuna se ha equivocado en el trading lo que buscamos es que las probabilidades estén de nuestra parte muy bien pues vamos a pasar ya al periodo de dudas y preguntas dejadme que eche un vistazo en lo que habéis ido escribiendo a ver me ponéis aquí por ejemplo JF JFTorres yo he cuadriplicado unas cuentas unas cuentas en demo también he estrozado algunas reales como eso no va en ningún sitio ahora estrozo cuentas demo mientras que saco buena rentabilidad en las reales pues sí es que no es lo mismo no es lo mismo y muchas veces aprendemos digamos que hábitos poco recomendables o bien porque no hemos estado y nos ha pasado a todos insisto nos ha pasado a todos aquí no hay nadie mejor que otro pero puede que al principio no comprendamos bien los conceptos de gestión del riesgo que es una de las cosas que más cuesta comprender de las más fáciles de gestionar y de las que más cuesta comprender cuando estamos aprendiendo a operar y nos liamos con las cuentas demo y a veces desgraciadamente con cuentas reales muy apalancados y eso le cuesta a más de uno bastante dinero pero recordar que en el trading todo lo que hemos visto ahora en la exposición de hoy en el trading real no se aplica ¿vale? pero sí te ayuda a entender porque muchas veces muchas veces y además este tema se me ocurrió tratarlo a raíz de una consulta que me hizo un alumno ¿no? fíjate que resultados están teniendo en el concurso de trading de un determinado broker conocido en Europa bueno pues a raíz de eso vi que era un buen tema para tratarlo porque es muy muy importante tener claro cuáles son las diferencias de ahí el ejemplo de los globetrotters yo recuerdo cuando era niño cuando veía a los globetrotters en las exhibiciones jugar me quedaba maravillado y pensaba pero bueno pero si esta gente jugase es que lo ganarían todo ¿por qué no juegan? bueno hoy en día ya lo entiendo ¿por qué? ¿vale? y esto es lo que yo pretendo que vosotros entendáis por qué una cosa es el trading de concurso y otra cosa es el trading real ¿vale? mira botas botas 26 con una frase yo creo que bastante certera y que con muy pocas palabras lo ha resumido muy bien dice ¿de qué sirve acertar el 80% si el 20% perdido es superior? creo que lo has explicado con muy pocas palabras de maravilla botas Pedro García dice la martingala también ayudaría ¿no? sí la martingala puede ayudar también en un concurso de trading sin ninguna duda al fin y al cabo eso es lo que hace la martingala también aumenta el porcentaje de aciertos ¿no? también aumenta claramente el porcentaje de aciertos al añadir a perdedora pero recordar nunca en la vida real por favor Hanap acabo de llegar de Japón y me pierdo tu curso ahí todos están locos con los apalancamientos y no les va mal es su cultura bueno pero el apalancamiento en sí mismo no es malo de hecho es una de las cosas que más nos gusta del forex lo que pasa es que hay que saber utilizarlo es un arma cargada muy peligrosa hay que saber utilizarlo te puedes disparar en el pie como estos días está de moda es dispararse en el pie Pedro dice ¿podemos probar estrategias como nos has explicado en Forex Tester para ver qué tal? Pedro puedes por supuesto que puedes probarlas lo que pasa que digamos que como un test de estrés para conocer los límites pero no para utilizarlo en real por favor porque en real conozco a muchos traders que después de haber descubierto estas recetas se han puesto aplicarlas en real y han pasado la línea roja y la diferencia que hay entre trading de lo que hay en el juego de un casino y no tiene nada que ver una cosa con la otra entonces puedes tener la tentación de querer recuperar una cuenta de trading haciendo esto yo no lo recomiendo porque se pasan determinadas líneas rojas que es mejor no pasar ¿vale? pero en un Forex Tester que no haces daño a nadie ni a tu cuenta pues puede ser interesante siempre y cuando seas muy consciente de lo que estás haciendo y de que no debes utilizarlo en real ¿vale? Botas dice me imagino que ganarnos un concurso de trading nos queríamos dioses eso es malo para la parte psicológica y emocional puede ocurrir que te dioses un poco pero bueno eso también iría en el carácter recientemente uno de estos ganadores de concurso de trading pues la entrevistaban en una televisión de estas de internet y le y le y decía le decía la entrevistadora dice bueno dice enhorabuena porque ha conseguido usted un resultado pues bueno el resultado no recuerdo pero podía estar cerca de 1200% en un mes pero le dijo la entrevistadora dice es increíble además el rendimiento que ha tenido usted dice porque una semana antes de terminar el concurso usted había perdido mucho dinero o sea imaginaos si iba apalancado el tipo que empezó con un saldo muy bajo y consiguió recuperarse solo en los últimos días y el tipo estaba de lo más orgulloso de haberlo hecho pues pues sí pues desde luego mucho cuidado porque eso no es trading Ale digamos digamos que esto es todo lo que no hay que hacer en el trading real efectivamente es pasar las líneas rojas vale se puede participar ojo yo no digo que no haya que participar en los concursos de trading yo creo que son divertidos son interesantes pueden ser educativos siempre y cuando uno sepa lo que está haciendo vale y además si encima puedes obtener un premio pues mucho mejor con estos trucos lo tendréis más fácil obtener esos premios pero siempre teniendo muy claro dónde está una cosa y dónde está la otra Botas dice pero Yuri no creo que Soros o Brodsky se hayan enriquecido arriesgando el 1% la cuenta bueno Botas es posible que tengas razón es posible que tengas razón pero también te diría que ellos no son traders al uso vale y yo te digo una cosa si tú pretendes enriquecerte arriesgando mucho más posiblemente te has equivocado de profesión el trading no es un medio de enriquecimiento lo cual no quiere decir que no salga uno de cada millón de traders capaz de enriquecerse vale cuidado ellos también se pueden considerar inversores vale y ellos también operan con dinero que no es de ellos entonces se habla muchas veces de Soros pero Soros gestiona Hedge Fund vale o gestionaba mejor dicho entonces una cosa es lo que haces con tu dinero y otra cosa es lo que haces con el dinero de los demás y esta gente cuando uno opera con el dinero de los demás también puedes ganar más dinero vale entonces como decía yo en el anterior webinar de hace unas semanas con el título ¿cómo se vive el trading? si uno es bueno en el trading al final el dinero te llega aunque no dispongas de él pero no pretendas hacer el dinero jugándotelo a todo a cara o cruz en unas pocas tiradas porque así no va a llegar el dinero así no llegará así vas a destrozar la cuenta vale Carlos dice a destrozar la cuenta también la martingala sí se juegan todo a cara o cruz le acaban de pillar con el tema de Repsol vale Hanapa el 0,22% estará contento Robert Burosky podríamos hablar algún día Wendall ya es peligroso con el 1% no peligroso a ver arriesgando el 1% tal como demostré con el webinar de primeros de año llamábamos objetivo doblar el capital si no recuerdo mal y que está grabado y lo tenéis en mi página FX Street con 1% uno puede doblar el capital en un año perfectamente matemáticamente es posible haciendo las cosas bien y sin arriesgar demasiado yendo poquito a poquito eso es algo que poca gente se da cuenta porque poca gente al principio se da cuenta que en el trading no se gana dinero con hacer pocas operaciones de mucho dinero se gana dinero con hacer muchas operaciones poquito a poco al cabo del año hacer cientos de operaciones y aprovecharte los intereses compuestos es así como se hace el dinero botas en el trading recordar también el ejemplo que pongo en algunas ocasiones y en algún webinar aquí en FX Street lo he comentado la frase de Rocky en la última en la última película de Rocky cuando decía aquello de como decía a ver si lo quiero decir lo más literal posible pero en esencia decía lo importante no es lo fuerte que puedes pegar lo importante es los golpes que puedas recibir y aún así continuar en pie en el trading ocurre lo mismo si tú sales ahí fuera queriendo hacerte rico queriendo arreglarlo todo a base de cuatro mandobles y queriendo ganar dinero demasiado rápido estás acabado hay que hacerlo poco a poco poco a poco el mejor ejemplo es Jim Rogers es inversionista y analista en diversos mercados incluido el forex Wendall dice lo sé lo sé Danny dice el trading es un trabajo como otro cualquiera aquí no estamos para hacernos ricos sino consistentes si uno hace bien las cosas el dinero llega si uno hace las cosas pensando en hacerse rico el dinero se va tan sencillo como eso Wendall dice me refería a que no hace falta arriesgar el 1% por entrada no sé si te refieres a llegar al 1% Wendall o arriesgar más del 1% no te acabo de entender Danny ganar poquito pero muchas veces exactamente Danny que bien lo sabes tú ¿verdad? ganar poquito muchas veces ese es el secreto y año tras año si uno lo que dice es voy a aprender trading y un año me jubilo quizá lo que debería hacer es dedicar el dinero del trading a comprar lotería posiblemente le vaya mejor posiblemente tenga más probabilidades de hacerse rico en un año posiblemente no seguro ahora bien si uno se toma el trading como un camino de largo plazo un camino en el que vas a aprender que vas a aprender mucho de ti vas a aprender mucho de los mercados que desde el principio vas a disfrutar practicando trading y te das tiempo y te das tiempo y calma el dinero llega y al cabo de los años habrás ganado dinero Arturo dice como sugerencia estaría bien hacer trading en vivo bueno eso podría estar bien Arturo solo que en esta plataforma no me gusta mucho hacerlo aquí ¿vale? jajaja es más seguro lo de la lotería sin ninguna duda Andrés dice que era en Rocky 45 salía un poco viejito ya el estalón desde luego es en la última no recuerdo que número es es la de hace unos años Wendall dice y hablando de ejemplos ¿subirás más vídeos a Forex Web de tus operaciones? pues sí me gustaría me gustaría ahora ver que que he cerrado durante un tiempo por porque ya tengo muchos alumnos y no quiero exatenderlos he cerrado durante algún tiempo el grupo de alumnos por lo menos durante un mes no voy a aceptar nuevos alumnos en el curso avanzado a ver si encuentro algún huequito y puedo hacer algún vídeo porque es que ya son muchas cosas revista alumnos webinars son muchas cosas creedme y no me queda tiempo para todo entonces tengo que priorizar y además ante todo yo dedico mi mañana a operar yo digamos que me esfuerzo en conseguir por la mañana no distraerme con nada ¿vale? no distraerme con nada y operar operar sin que nada me afecte operar esas dos tres horitas que tengo para operar por la mañana sin pensar en que luego tengo que hacer el vídeo sin pensar en que luego tengo que colgarlo en un blog y dar explicaciones de lo que he hecho es que eso lleva mucho tiempo además ¿vale? entonces de vez en cuando lo iré haciendo pues no tardes me sorprendió ver que usas un sistema parecido al mío bueno me alegro Wendall Dariel dice apoyo lo del trading en vivo con Yuri Hanapa en Lanker en Lanker 4 también se vuela bien cuando tengas cupo dímelo si en Lanker no está nada mal Hanapa dice llega tarde del viaje Yuri te echamos de menos dice Dani anda anda que a ti te va mal Dani figuras de vuelta forever muy bien a ver si me estoy dejando algo por aquí a Hanapa dice por ejemplo estamos para ganar dinero que nadie se equivoque cada uno a su entender poquitos son muchos parez de piedrecitas eso es me parece bien como lo planteas muy bien bueno ¿tenéis alguna pregunta más? a ver más arriba a ver si os habéis dejado alguna la huezo decía Yuri pude descargar las ediciones anteriores de la revista pero la última no puedo descargarla desde la página me la podrías enviar por mail si me envías un mail y me lo recuerdas sí de todas maneras te digo una cosa la descarga funciona perfectamente funciona bien hace poquito hace una hora o así la he comprobado por última vez y va perfectamente y es posible que tengas problemas con tu conexión a internet ¿vale? a ver ¿qué más? ¿en una liga ganarían los Globetrotters o no? esa pregunta Arturo Gustavo es la que me hacía yo de niño si ganarían pues yo creo que no ganarían yo creo que no ganarían fíjate lo que te digo por lo mismo que estamos explicando aquí ¿verdad? supongo que ahora estarás de acuerdo conmigo después de todo lo que hemos hablado que yo creo yo creo que no ganarían de hecho estoy convencido que no ganarían a ver ¿qué más me estáis poniendo? J dice ¿es suficiente con dos o tres horas diarias? ¿qué estilo de trading usas? no J yo soy de intraday y intradía en gráficos de un minuto entonces es un trading bastante intensivo son dos o tres horas intensas que tengo que estar muy concentrado entonces eso no quiere decir que solo trabaje dos o tres horas ni mucho menos mi jornada es bastante más larga dos o tres horas de trading activo en mi caso pero luego estoy con programas de backtesting con investigación de mercado etcétera etcétera que pueden llevar más o menos posiblemente más tiempo del que del que me lleva a operar en directo ¿vale? ¿qué más? a ver Pedro me parece espectacular todas las operaciones reales que tienes colgadas durante meses muchas gracias pues es verdad Pedro tengo no sé igual más de 100 operaciones reales y estuve haciendo colgando todas mis operaciones todos los días menos cuando no operaba todos los días durante ¿cuántos? 6-8 meses todos los días en vídeo eso yo creo que muy poquita gente lo hace hoy tengo menos tiempo ya no tengo tanto tiempo ya tengo muchos compromisos ya con mis alumnos y estoy encantado de ello pero ahí tenéis los vídeos grabados para verlos cuantas veces queráis ¿vale? son vídeos de 10-15 minutos por cada operación para explicarlo ¿qué más? a ver me parece espectacular tal JLL Vila dice buenas tardes Yuri ¿cómo estás? Wendal una sugerencia un vídeo tutorial de cómo tratar los rangos bueno los rangos hay que tratarlos con mimo pero en sí mismo en teoría no habría que tratarlos de forma diferente más que tiene que ser un sistema específico para tratar rangos que también los hay ¿vale? ¿por qué decidí operar solo en un minuto? dice Jaime mira se adaptaba bien a mi estilo es una buena pregunta tengo muy poco tiempo para contestarla pero en esencia te diría que se adapta muy bien a mi personalidad me gusta la acción me gusta tomar decisiones y ver las consecuencias de mis decisiones en poco tiempo digamos que me gusta ¿vale? y lo bueno que tiene Forex es que en gráficos de un minuto la calidad es muy buena muy muy buena también he operado en temporalidades superiores pero actualmente estoy más centrado en esas temporalidades ¿vale? Carlos dice si pensaras que ganarían los Harlem Globetrotter no harías estas con videoconferencia bueno en sus inicios si ganaban porque al principio se fundaron como un equipo de baloncesto normal y corriente lo que pasa que entonces casi todos los equipos de baloncesto estaban constituidos por hombres de raza blanca y la superioridad física era tal que es que no querían jugar con ellos entonces bueno acabaron pasándose al baloncesto de exhibición y bueno ya posteriormente la liga ya predominan los hombres afroamericanos y la superioridad física ya no es tal ¿no? pero si en determinadas cosas inicio sesión europea dice Jota si efectivamente inicio sesión europea Martín Sacks dice estoy en demo con el oro ¿por qué es tan volátil? bueno el oro siempre se ha mostrado en periodos de incertidumbre muy volátil yo no soy un experto en oro pero si te diría que el oro en general es especialmente volátil porque se utiliza como moneda no como moneda como espacio refugio y en tiempos de incertidumbre con tantas incertidumbres en el euro y bueno parece que el dólar está más tranquilo y demás pero siempre ha sido así el oro Ale en el básquet se dice que un buen ataque gana partidos y una buena defensa gana campeonatos comparable al trading si somos conservadores con nuestras operaciones que buena frase Ale es cierto en el boxeo se dice lo mismo que los combates se ganan con una buena defensa y en karate que yo hice muchos años karate también y especialmente el estilo que yo hacía que era Sitoriu primaba la defensa casi todo el entrenamiento era defensa y contraataque defensa y contraataque defensa y contraataque el trading es igual Hanapa dice ¿cuándo tendrás cupo para el curso? pues mira yo creo que para primera o segunda semana de mayo si todo va bien abriré el cupo si no estáis registrados en nuestra página registraros en forexrued.com al final lo explico un poquito para que os podamos avisar ¿vale? dice que media hora se fue 180 pips el oro para abajo y después volvió 200 para arriba pues sí ahora igual hubo alguna noticia sería interesante verlo ¿cómo hago para ver tus vídeos? dice Wilson pues mira te tienes que registrar es importante que os registréis en forexrued.com ahí os registráis y a partir de ese momento accedéis tenéis acceso al contenido del blog un capítulo que se llama trading real trading real ¿vale? si estáis registrados tenéis acceso al trading real que es donde están todos los vídeos una cosa importante registrarse en la página web de forexrued no es lo mismo que registrarse en la revista son dos registros independientes ¿vale? si queréis leer la revista además os tenéis que registrar en la revista y ambas cosas son gratuitas ¿de acuerdo? Carlos dice son muchas operaciones y si colgaras tu backtesting sería seis veces más ¿no? pues posiblemente en backtesting hay muchísimo muchísimo más sin ninguna duda Wendall son cabrón en los rangos ¿eh? bien vamos a ir terminando dice Ariel me sorprende verte operar manejas una gestión del riesgo algo compleja es bueno escucharte decir yo gané 10 o 15 pips y ya está ha sido muy buena la jornada me alegro me alegro que digas eso Ariel te voy a decir una cosa la clave de mis beneficios en el trading está en la gestión del riesgo no tanto en mi sistema y eso lo voy viendo en alumnos en alumnos que están operando sistemas similares al mío muy similares y ahora que empiezan a madurar ahora que empiezan a ganar y alguno de vosotros estáis aquí Dani tú por ejemplo también lo estoy notando en Ramón les está empezando a ir mejor gracias a la gestión del riesgo no tanto donde entras no tanto donde sales sino donde entras y donde sales en función de la gestión del riesgo de cada momento y como gestionas la operación en cada momento en función de la gestión del riesgo y si es sofisticado y si exige práctica pero es que el trading exige práctica exige entrenamiento David dice Yuri ¿en qué horario recomiendas operar en el gráfico de un minuto y que paro utilizas en ese horario? mira yo recomiendo operar cuando puedas eso es lo primero ¿vale? segundo tradicionalmente se ha considerado la apertura europea como el momento ideal para operar en gráficos de un minuto pero también y hablando de Dani que le tenemos aquí también en la apertura americana también se opera en gráficos de un minuto en la apertura americana y tengo alumnos que operan en gráficos de un minuto al final de la jornada europea por ejemplo ¿vale? pero lo lo tradicional es la apertura europea o la americana ¿vale? Dani dice aunque es complicado cada día te superas hombre muchas gracias Jana para lejos me lo fías el miedo lo perdí hace mucho tiempo no estás en el concurso de bolsa punto com ¿por qué? pues mira no practico concursos primero porque no necesito hacer concursos por lo menos hoy en día no digo que en un futuro no lo haga como diversión pero hoy en día no tengo tiempo prefiero dedicar el tiempo que tengo el concurso a ganar dinero de verdad con mis operaciones esa es mi actividad principal si tuviera que dedicar ese tiempo a un concurso pues es que no me compensa para empezar económicamente no me compensa pero luego aparte es que ya no me aporta nada digamos que en un principio me llamaba la atención cuando no tenía experiencia en el trading porque pensaba ala mira como son capaces de conseguir esos rendimientos pero hoy en día que ya soy más consciente de que esto está basado en estas técnicas que os he contado y alguna más que no hay tiempo porque esto exigiría mucho más tiempo y tener un alto factor de suerte a mí no me interesa desarrollar la suerte en el trading a mí me interesa otra cosa en el trading ¿vale? Dani dice si tiene razón Pedro García Yuri no es un concurso de trading ¿a cuál os referís? ¿a el del blog financiero? no no me interesa no ya lo he visto sí sí es que hablabais de curso de trading de concurso de trading no ah perdón concurso de bolsa.com no 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 quiero competir en ningún blog no yo estoy contento nosotros estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo